Bueno, y el Carnaval de la Villadera Lotava ya tiene reina, es Karen Hernández Hernández, reina del Carnaval Villero, y que este año se inspira en África, el Carnaval, cabe recordarlo, y también se desarrolla bajo el lema El regreso del Carnaval a la calle. La joven Lucio, la alegoría, sácala a bailar, que a todos nos encanta que nos saquen a bailar un ratito, con un diseño de Alfonso Bauti representando a multicentro comercial El Trompo. La gala, como te he ido adelantando, contó con una fantástica apertura, inspirada en el continente africano, y luego llegaron los grupos que dan vida y participan en el Carnaval Villero, como son Virgueritos, Pizzicatos, Trincosos, Apresuradas, Minivirgues, Comparsa, Los Villeros, Rondaya, Volcanes del Teide, La Fanfarría Peña, El Casco y otros colectivos coreográficos, y también se contó con las actuaciones de Las Canarias y Luis de Seda. Vamos, una gala fantástica y un fin de semana carnavalero en la Villa de la Orotava, que aún no ha terminado, porque te recuerdo que ya para este martes, 21 de febrero, va a tener lugar a las 10 en la Plaza de la Constitución, pues ese 50 aniversario, 50 aniversario, ojo, del paseo del Valle de Coches Antiguos. También vamos ahí a poder disfrutar, pues, de la actuación de la fantasía, de la fanfarría, perdón, Orotava Peña, El Casco, y habrá un homenaje a don Emilio Pérez Ascanio y Gutiérrez de Salamanca. Luego, ¿qué va a pasar? Pues que llega el Gran Coso, a las 5, a partir de las 5, llega el Gran Coso Apoteosis del Carnaval, y luego ya por la noche, a las 7 y media, vas a poder disfrutar de la verbena a cargo de la orquesta La Maquinaria, vamos. O sea, que todo el mundo en la Orotava va a estar bailando hasta que no tenga más energía, hasta que no tenga más fuerza. Y el miércoles, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues el duelo de Crispín. Va a ser desde las 7 hasta las 9 de la noche, en la Plaza del Ayuntamiento, con la actuación de la 101 Brass Band, pero todo el mundo ahí llorando y apenado porque el carnaval termina, y hay traslado del cortejo fúnebre a las 21 horas. Luego ya a las 22.30, en la Plaza del Quinto Centenario, tendrá lugar ese entierro y quema de Crispín con la actuación de Orquesta La Sabrosa, vamos. Una fiesta agridulce porque entierran a Crispín, pero por otro lado porque van a seguir disfrutando del baile con esa orquesta de cierre de la jornada. Vamos, pues, a disfrutar del Carnaval de la Orotava, que como puedes comprobar, no paran, no paran, y después de un fin de semana pletórico siguen disfrutando de las carnes tolendas.